Hay una guerra, que habla, después de guerra, que franja Se pasa la hélice disparando por tu casa, fuera de la ley O hay más vivientes, neblados, estilos, abstantes, una mierda de cazadores Que le den el periódico al caparra de viajar en la roja, igual disputa broma Que no te conozcan, hay una arma de batalla perdida Y es un gano hay que ver, cojo cojo en este trabajo injusto ¿Quién va a ser? Soy Lucas Soy el asesino de lo establecido 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 Yo soy el prohibido, prohibido Y tú chica, estás drogada ¿Qué estás haciendo? Fumando tu tronchito Sabes que yo cago los envíos de cocaína Que yo no tengo coca, yo tengo whisky con ponchito Y mis ambiciones van más allá, más allá de lo que pido De jugador apuesto, he apretado tanto y a tanto Mentimiento crucial Una bomba atónica y matar ¿Quién prende la hierba? ¿Quién tiene el eucalipto? ¿En qué bala meto un oído? A ver la tele, a cual se revienta Mis ambiciones van más allá de lo que pido Y aunque la vida bandida sea complicada Lo de un poco un trampa En lampa, la lampa con camana En el estilo, en el mundo Ya si tú xopas la mierda Y esta sociedad esta en la mierda Pero acá recifra y resistente Coal estrella nada Un guardias, un único me masivo Un canto hijo de puta Como vainita lo que nos damos A la SWAT SWAT en lo creativo Allá es mi esquina Desacuerse de marcar el fin El cabo de la tristeza de este horario La vacía de tu disparo Tiene que penetrar al lado Quítalo maricón